Este es el lote ubicado en el sector de Ruitoque. A más de 200 familias santandereanas le prometieron que tendrían la oportunidad de construir sus viviendas en el proyecto Juan David 2. Ellos nos vendían 77 metros cuadrados de esta urbanización o algo así, 77 metros. Cuando ya se cumplió que se cancelaron los 77 metros, ya ellos inventan y dicen que no autorizaron de rural a urbano. Que tocaba parcelas, parcelas de 250 metros. Todo eso nos tuvieron reuniones acá, fue quemando el tiempo, el tiempo y en eso ya llevamos como 8 a 10 años algunas personas porque algunos están del 2014 más. Entonces nosotros necesitamos que nos solucionen eso. Sin embargo, después de 4 años y al enterarse que los representantes de la constructora Santander S.A.S. fueron enviados a prisión, estas personas decidieron tomarse los terrenos por los cuales pagaron sumas entre 20 y 200 millones de pesos. Envertí 34 millones y tengo gente que después comenzaron, que ya no eran lotes de 77, que ya parcelas de 250. Y yo di 40 millones porque era que teníamos que dejar para los que es la papelería, que luego venía lo de la cañería y no sé qué más. Bueno, completamos 40 millones, el cual yo ya he pagado más. Esta nueva presunta estafa no está incluida dentro de las investigaciones que se adelantan contra los representantes de la empresa, pero estas familias anunciaron que no se irán del sitio porque están reclamando algo que ya pagaron. El día que ellos me traigan el cheque o me digan este es su lote, me salgo de acá. Pero yo les dejo claro que no estoy invadiendo ningún predio. Estoy tomando posesión de lo que yo compré y que me están afectando hace aproximadamente 7 años. Entonces, ¿qué tomamos la determinación? Tomanos posesión de acá de nuestro lote y que nos respondan, porque sinceramente nosotros la plata no la tenemos, como decir, a la vuelta de la esquina, ¿no? Nos ha tocado con mucho esfuerzo para obtener ese dinero y todos estamos en el mismo plan. Lo que además se conoció dentro de este caso es que varios de los lotes fueron revendidos en dos o tres ocasiones. Una nueva demanda contra los representantes de esta empresa, que hace unos meses permanecían bajo prisión domiciliaria, pero al descubrirse que continuaban delinquiendo, fueron enviados a prisión.